Y nosotros no nos vamos a olvidar de Cristina Kirchner, ni de Néstor Kirchner, ni cómo bloquearon nuestras fronteras y cómo nos perjudicaron durante varios años, producto de que Uruguay quería desarrollarse económicamente poniendo una pastera acá. Entonces, la memoria es importante. ¿Y nos fue bien con la pastera? Y yo creo que sí, nos fue muy bien. Y de hecho tenemos tres. Y nuestro PBI creció. Y nuestra industria forestal es puntal a nivel tecnológico y en materia de medioambiental a nivel mundial. Entonces, sí, la verdad que nos fue muy bien. Y los uruguayos hemos establecido y votamos gobiernos que a lo largo de los años han desarrollado una política forestal que lo han mantenido los distintos gobiernos de los distintos signos políticos. Y es una decisión que tomamos los uruguayos. El pueblo argentino, los ciudadanos argentinos son más que bienvenidos a nuestro país. Pero la toma de decisión que en algunos momentos determinados gobiernos tomaron me parece que no se puede olvidar. ¿Uruguay o hace un tiempito que estás acá? Ayer llegué. Ayer. ¿Tomaste agua? ¿De la canilla? No. No. Te invito a que tomes. ¿Por qué? Y porque tu presidente en principio dijo que no salía agua de las canillas. Pero va a hacer así y fijate si sale. Y de hoy, ahora, ayer dijo que el agua era salada. Yo te invito a que lo invite. Vos cuando sentís eso, sabés que eso no es cierto. Y tuvo una repercusión muy grande en todo el mundo. Tanto que desde todo el mundo llamaran a Uruguay para ver qué pasa en Uruguay que no sale agua de las canillas. ¿Supiste eso o no estás enterado? Me enteré, la verdad que me enteré acá. Ah, bueno. A los efectos. Quería preguntarte, vos como, digamos, parte de ese país y que sos un presidente parece alineado con esa línea. Ya que estás acá y es un tema que nos hizo daño. Sabés que nos hizo mucho daño. Al Uruguay nos hizo mucho daño desde el punto de vista de imagen internacional. Porque no fue un diputado, no fue un ganador. Fue el presidente de la república el que dice una mentira.